el tema, siendo el BBL, ventajas y desventajas, no para la mujer, para nosotros como hombres, mi querido, el que no toques no, pues la desventaja, como tú dices, pues que todos le estén tirando el perro, y uno pues queda chingado, eh, pues ¿tú te pelearías? si uno le dice a tu vieja que buena estás, o mamacita, o no, porque espero que como mujer ella, ella se dé a respetar, y nomás quiera con el peseta, güey, chingón a huevo, pero gracias, loco, gracias porque pues, o sea, tengo lo que tengo y caballeroso para el 2015, la huevo es algo que yo siempre he dicho, güey, te están chuleando tu vieja, chingón o sea, malo que nadie la pelara mira papá, la ventaja es, de que vas a andar con una mujer bonita por fuera, eso no significa que está bonita por dentro, papá ah, perro mi esposa tiene un BBL ella se lo hizo porque ella se quería sentir mejor, yo como hombre honestamente les digo, yo me casé con ella como estaba ya antes yo no ocupaba el BBL, yo no me emputo cuando veo que vatos la ven que vatos, yo no me emputo tienes que saber esto, güey, la mente todavía está en el cuerpo que tenían antes, no porque se hacen el BBL significa que ya piensan delgaditas, güey no me, cabrón, así no me odien